Y márquele bien, no has hizo el paso, oiga, las vaqueritas Pero que bonitas se miran bailando las vaqueritas, con su vestido apretadita De veras, de veras que muy bonitas, pero que hecho los ojos le veo, le veo Le estoy mirando, le miro, le miro, me está gustando, para bailar con ella el guapango Y es el estilo de rancho, quitita Y arriba Jesús María, mi primo Pero que bonitas se miran bailando las vaqueritas, con su vestido apretadita De veras, de veras que muy bonitas, pero que hecho los ojos le veo, le veo Le estoy mirando, le miro, le miro, me está gustando, para bailar con ella el guapango Y nos vamos, pa'l rancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!